Magic Sound Records te presenta la edición microbusera, volumen 13 DJ No me mires así, me duele verte llorar DJ Robert El Salvador Para mí no es fácil confesarte que ya no hay más amor Y que soy su mujer, amado mío desde hace tiempo Que yo fui quien falle, que me comerá el mordimiento ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyos alguien lo consuela? ¿Quién sabe si por alimentar mi orgullo lo quiero? ¿Quién sabe si mientras yo lo hago durmiendo Él ya quiere a otra Besándonos suave, ay Dios Así como hacemos nosotros Ayer no pude dormir Y hoy no he dejado de pensar Que fui cobarde y mentí al jurarte que él ya fue algo a pasar Y que no pienso en él cuando estamos a solas amándonos Y que he borrado sus huellas y olvide su voz ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyos alguien lo consuela? ¿Quién sabe si por alimentar mi orgullo lo quiero? ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyos alguien lo consuelo? Es que mientras yo lo hago durmiendo Él ya tiene a otra Besándonos suave, ay Dios Así como hacemos nosotros Dime quién sabe ¿Cómo te imaginas del placer y olor que es tenerte como amigo? ¿Cómo te imaginas del placer y olor que es tenerte como amigo? ¿Cómo te imaginas del placer y olor que es tenerte como amigo? ¿Cómo te imaginas del placer y olor que es tenerte como amigo? ¿Cómo te imaginas del placer y olor? ¿Cómo te imaginas del placer y olor que es tenerte como amigo? ¿Cómo te imaginas del placer y olor que es tenerte como amigo? ¿Cómo te imaginas del placer y olor que es tenerte como amigo? ¿Cómo te imaginas del placer y olor que es tenerte como amigo? y uno no da la vida entera, pa' que lo engañe, pa' que lo engañe, uno quiere pa' que lo quiera, y uno ama pa' que lo ame, y uno no da la vida entera, pa' que lo engañe, pa' que lo engañe. pa' que lo engañe, pa' que lo engañe. Es malito, ¿no? Llenaré de silencio mi soledad. Hay dolor, donde todo era tan feliz, me supliqué y me dijo ya no es igual, no, no señor, yo no vuelvo a creer en ti. Y uno quiere pa' que lo quiera, y uno ama pa' que lo ame, y uno no da la vida entera, pa' que lo engañe, pa' que lo engañe. Y uno no da la vida entera, pa' que lo engañe, pa' que lo engañe. Y uno no da la vida entera, pa' que lo engañe, pa' que lo engañe. Y uno no da la vida entera, pa' que lo engañe, pa' que lo engañe. Magic Sound Records. Y ya me contaron que te complejas en tu imagen. Y mira el espejo, que linda eres sin maquillaje. Y si eres palo flaca, todo eso no importa a mí. Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así. Y el corazón no tiene cara, y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar. Y el amor vive en el alma, ni con un deseo. Sabes que nace tira, cambia de una vela. Reza de adiós y dale gracias que tenemos ese lindo corazón. Vende una vela, pide perdón. Y por creer que tú eres fea, te dedico a esta canción. Y si eres palo flaca, todo eso no importa a mí. Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así. Lo que sé. No sé. Y aunque tú eres palo flaca, todo eso no importa a mí. Te quiero así. Y aunque tú eres palo flaca, todo eso no importa a mí. no sé que yo te quiero así y el corazón no tiene cara y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar y el amor vive en el alma y con deseos sabes que nada me tira que a mi alma no es perfecto en el amor a esa cuanquita murrenita no importa el color mírame a mí mírame bien y aunque tenga cara de bonito me cumpleo yo también si eres con la fraca todo eso no importa a mí tampoco soy perfecto sólo sé que te quiero así sentimiento escuchas la única y original edición micromisera tu monchi y yo alexandra el tiempo no ha logrado que te olvides no ha borrado las huellas de tu amor todavía siento el sabor de tus besos y mi voz todavía siento tus manos acariciándome la piel y yo no quiero seguir así estando con ella y pensando en ti a mí me está pasando igual no dejo de pensar en ti qué tontos que locos somos tú y yo estando con otros llamándonos que tontos que locos somos tú y yo estando con otros llamándonos no dejo de pensar en ti no dejo de pensar en ti no dejo de pensar en ti la mierda es el coche y eso no dejo aquí Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos, somos tú y yo Estando con otros, llamándonos Que tontos, que locos, somos tú y yo Estando con otros, llamándonos Todavía no me acostumbro Ni al capello por sus manos Me sabe mal, no eres como el tuyo Y yo cuando siento sus heridas Cierro los ojos y pienso en ti Que tontos, que locos, somos tú y yo Estando con otros, llamándonos Que tontos, que locos Y ya son las dos de la mañana y todavía sigo aquí Escribiendo una carta para ti Solo pensando en todo lo que sucedió Y en los errores cometido en este amor ¿Cómo es posible que mi esposa me botó? Mi hogar, mi alma, todo lo destruyó Me quedo solo, frío en esta habitación Soy un difunto Soy un difunto y no sé ¿Por qué esta novela terminó así? Así En papel Escribo mi historia y te la entrego a ti A ti Y querida amada Esa es la última carta que te escribo Mi última letra si te dejo en el olvido ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Y querida amada Este fracaso se lo dejo al destino Prometo que yo nunca quise lastimarte Y aunque te vas, por siempre te amaré Te amaré Y al fin y al cabo he tratado de arreglar la situación Pero me echas como un perro sin valor Cada minuto me enveneno con rencor Al ver tu cara solo crece mi odio Sé que al final solo te vas a arrepentir Te das cuenta de todo lo que sufrí Cuando regreses ya yo no estaré aquí Y solo pregunto Y no sé Por qué esta novela terminó así Así En papel Escribo mi historia y te la entrego a ti A ti Y querida amada Esa es la última carta que te escribo Últimas letras Si te dejo en el olvido ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Y querida amada Este fracaso se lo dejo al destino Prometo que yo nunca quise lastimarte Y aunque te vas Por siempre te amaré Te amaré Te amaré Y no sé Y no sé Por qué esta novela terminó así Así En papel Escribo mi historia y te la entrego a ti A ti Y querida amada Esta es la última carta que te escribo Y últimas letras Si te dejo en el olvido ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Querida amada No, 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 no Querida amada Ay, ay, ay Querida amada Ya no te quiero a ti Querida amada Ya no regreso aquí Querida amada Ay, ay, ay Querida amada Querida amada Y aunque me duela Querida amada Ya se acabó Sonando en todo el Salvador DJ Robert Fue imposible sacar tu recuerdo De mi mente Fue imposible olvidar que algún día Yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día Que te fuiste Ay, yo supe que las despedidas Son muy tristes Nunca me imaginé que un tren se lleva en su viaje Aquellas ilusiones que de niños nos juramos Todos tus sentimientos nos guardaste entre el viaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que se ira de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando de mi espalda no les pude decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguas Después le pregunté a la luna Me di por la espalda e intento ocultarse Hasta la luna sabe que me amas Hasta la luna sabe que amas Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo es tuyo Ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo ¡Vuela! 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 Es tan triste Tener que decirte Que me olvides Otro amor Ha llegado a mi vida Y no te quiero Es muy tarde Y no puedo mirarte Que me muero Pero no callarán mis palabras Pa' decirte Que soñaré contigo Siempre que cierren mis ojos Que entonaré por ti Mis cantos tristes Noche a noche Que lloraré sin ti Cuando recuerde que estoy solo Que al recordar que duermes En los brazos de otro hombre Me pregunto Si aún reflejas algo de mi vida Si en tu memoria Vive aquel amor de tantos años Aquel hombre que siempre Te ha querido desde niño Que llora porque el amor De su vida se ha casado Es triste ver que un bien se aleja Y en él se va Lo mejor de tu vida Dime el motivo de tu despedida Porque te fuiste dejando mil penas Un día recibí tu carta Y se lejera y era un ojo en blanco Pues de tu vida nunca supe nada Como pregunto es que si aún te amo Y vuela, vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña Y el mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña El mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Magic Sound Records Te presenta La edición microbusera Volumen 13 DJ Robert El Salvador 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 Gracias.